...entendernos entender lo que estaban viendo, no siempre entendían bien lo que estaba ocurriendo en la piscina. Por ejemplo, salió Estefanía Usúa de la piscina octava en su prueba, casi sin ser aplaudida por 1.500 personas que estaban allí, y resulta que salía con récord de Chile, le había roto el récord de Chile a Romina Canomi después de 19 años, y nadie se enteró. Entonces, bueno, Nacho Rojas. Nachito Rojas que va a rematar aquí la 4%. Fernando, te cuento que, obviamente, acaban los 4 velocistas, las 4 personas más rápidas de Chile. Los 2 corredores de 200, los 2 mejores corredores de 200 generalmente se usan en el segundo y tercer relevo, o sea, la recta del frente y la segunda curva. La partida, pues lógicamente, siempre una persona que salga, que tenga una muy buena salida de taco, y en este caso una chorroja, que el segundo metro velocista va a rematar. Atención, se prepara para la salida la apuesta 4 por 100, está Chile en competencia. El récord del mundo es de Jamaica, con 36-84, el récord sudamericano de Brasil, lo obtuvo el 2000 en Sydney, en los Juegos Olímpicos, 37-90. Vamos a Chile, puede ocurrir cualquier cosa, hay compas de espera, Sebastián. Sí, un problema con los tracos, los tacos no se complicó, entonces pidió que se detuviera por un par de segundos de la competencia. Aquí, además de correr muy rápido, como resulta obvio, es determinante la entrega del testimonio. Hay que tener muchísimo cuidado en cada uno de los breves, en la entrega del bastón, porque allí es donde se detiene, totalmente. Como te decía, tenemos que hablar del atleta que va adelante, tiene que continuar la velocidad que trae el atleta que viene atrás. Todo eso está previamente muy trabajado en los entrenamientos, los días previos. Así que, vamos a Chile. Son cinco los equipos que están en competencia. Son cinco los equipos que están en competencia. Ahí viene Polanco para empiegar, Nato Roja. Ahí viene Nacho Roja para matar. Ahí viene Nacho Roja para matar. Vamos Nacho, Chile para 11. Vamos, vamos, Chile para 11. Chile para 11. Chile para 11, entiendo, Chile para 11. Chile cuarto. Chile cuarto. Chile cuarto. Finalmente. Sí, tiene este error que hubo ahí en el tercer reyledor, en el segundo reyledor del animal. Chile podría estar el segundo, pero vamos. Muy bien Nacho, muy bien todo el equipo. A ver, nada lo felicito. 38-90 para Brasil, 39-85 para Venezuela, segundo lugar. El mundo se fue para Colombia, 40-26. Chile al cuarto con 40-30. ¿Buen tiempo? Sí, sí, buen tiempo. Tengo que decir, insisto, ha sido un error. Actualmente se me ha jugado de 40, 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 pero todo el corazón está en la mano. Hubiésemos estado peleando de 40, se me ha jugado de 40. El próximo 4% la relata tú se va. Voy a estar corriendo el LOL. Está, está, está. Por un río, explícate que Nacho salió tercero ahí del punto, entrega, remató el gran corredor de los cientos de aceleros y 24 a 5 en la final. El cuarto, el barro, uno del tercero, uno del barro, Tenerista Mundial, 2, 3, 1, ahí la corra. Un poquito no alcanzó. Yo pensé que Nacho se había lesionado en el último metro, ese objeto de hilo que se dio con todo al pasada. Uff, se me fue la cámara. Ahí está el barro ganando el primer lugar. Segundo, Venezuela, tercero, Colombia, cuarto, Chile con 40-30, pero nos queda todavía la 4 por 100 para Lama. Yo tengo que ir. Fernando, ¿sí? Vamos a un poquito con los muchachos de la puerta. Claro que sí. Nacho que viene ahí. Venga, muchachos, todos, no hay ningún problema. Todos son parte del equipo, todos se me dicen las felicitaciones. Estuvieron muy cerquita ahí, quizás un paso medio rápido. Bueno, pero tú dijiste, estuvimos muy cerca. Colombia, un equipo muy fuerte. Venezuela, Ecuador, vienen siendo ya finalistas olímpicos, finalistas mundiales. Pero el trabajo se vio reflejado acá, este público maravilloso. Nunca antes había visto un público así en Chile. Y eso lo llena de orgullo como deportista. Fantástico, ¿cómo se sintieron? Chula, a ver, ¿qué te puedo decir? La gente es espectacular, el ambiente. No hay mejor escenario para poder debutar o poder competir. Esto es lo mejor. Lo mejor es competir en casa y nada, para agradecer a todo este público maravilloso. Y si bien somos un equipo que está relativamente empezando, ya haciendo como un recambio, yo creo que es espectacular para todo lo que se pudo hacer en este proceso. Tático, le mando las felicitaciones. Lo que sabe esto es que Sebastián Keitel, que está en la caseta. Y parece que resultó la cara del papelito, ¿eh? Parece, ¿ah? Oye, un saludo a Sebastián, gran compañero. Un par de veces alcanzé a correr con él. Recuerdo un relevo, que lo tengo acá, adentro, mucha de gasa, prueba con él. Ahí está, ahora que usted en la parte alta. Se emociona Sebastián acá arriba. Realmente ha sido una tarde llena de emociones, Sebastián, mientras veamos a los brasileños celebrando. Mira. Conflosiones de Brasil, ¿qué es la fuerza? Quizá alguno de ellos mañana también va a estar en el relevo 4x4. Digamos, el récord de Chile, de la posta 4x100. Atención, porque se sucede las emociones. Al equipo chileno, juntándose con el brasileño, se suma el ingreso a la premiación de Karen Gallardo. Ha entrado Karen Gallardo a la premiación. Y aquí viviremos otro momento tremendamente importante y tórico para el deporte de Chile. Luis Alberto Santa Cruz será el encargado de todos los tratados de entregar los premios. ¿Fernando Sebastián? ¿Fernando Sebastián? ¿Fernando Sebastián? ¿Fernando Sebastián? ¿Fernando Sebastián? ¿Fernando Sebastián? Se trata de reconocimientos, como tú bien decías, y muy merecidamente, atletas que muchas veces son anónimos y que no tienen este espacio que les estamos entregando hoy. Quien está premiando y presenta las medallas, ahí al lado de Luis Alberto Santa Cruz, el que es el dirigente del esquí. Ella es Carolina Sanz, nada más ni nada menos que campeona del mundo de extatlón en Sinios en Sacramento hace tres años. Una reconocida ex-atleta, Carolina Sanz Rath, directora hoy del Comité Olímpico de Chile. Sí, ahí se está premiando ahora a la Argentina, correcto, Sole, muy bueno el apunte. Y aquí nos preparamos para el gran momento. El gran momento que hemos estado esperando durante tantos días. Se va a anunciar, después de la entrega de la medalla a la Argentina, el segundo lugar. Atención, escuchen. Atención, escuchen. ¡Se copia por Karen Gallardo! ¡Listo! ¡Mamá, Karen! ¡Mamá, el ritmo! ¡Eso es lo que nos estamos en este tiempo! ¡Eso es una ciudad y un asunto interno de este juego! ¡Eso es que entiendan que el ritmo es muy importante, muy lindo! ¡E insisto, para mí, el mejor deporte del mundo! ¡20.000 personas en el Estadio Nacional están ovacionando a Karen Gallardo! ¡Una chilena de tremendo esfuerzo! ¡Una chilena que con años de sacrificio y trabajo hoy logra ser campeona de estos Juegos Sudamericanos! ¡El himno nacional! ¡Se un para de ustedes! ¡Se un para de ustedes! ¡Franco! ¡Se un para de ustedes! ¡Gracias! 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 Hoy está el himno nacional coliado por las 20.000 personas presentes en el Estadio Nacional. Un momento único, lo estábamos esperando hace varios días aquí, en el estadio de las competencias atleticas, por fin lo hemos vivido y además de manera maravillosa a través de Karen Gallardo Sebastián. En nuestro tercer día de atletismo, de los cuatro que corresponden a esta disciplina, a este deporte, la verdad es que es carico. Más valente de ti que nunca y la verdad es que es un orgullo y estoy seguro que mañana, quizás, en esta hora, veo también de la competencia. Pero mañana nuestra Natalia Loco quizás no tiene posibilidad de ver.